Según los informes de Profeco en su reporte de Quién es Quién del Gobierno Federal, anunciaron la lista de gasolineras más baratas y las más careras de México durante la semana pasada. Para sorpresa de muchos, la cuarta gasolinera más barata del país se encuentra en el municipio de Guatabampo, donde estuvo apenas al 0.37 centavos de ganancia por litro, comprando el combustible a 18.98 y vendiéndolo en 20.40 pesos por litro. Se trata de la gasolinera ubicada en Avenida Tecnológico y Periférico Oriente, número 416, quien tiene la razón social UDC Guatabampo S.A.D.C.B. En contraste con la gasolinera de Guatabampo, las tres gasolineras más careras del país se ubican en Hermosillo, las tres con la razón social Corporativo Nervición S.A.I.D.C.B. Las tres gasolineras mantienen una ganancia de 3.67 pesos por litro, comprando el combustible a 18.98 y vendiéndolo en 22.65 pesos. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.